... Comenzaba la semana con la toma de posesión... ...del consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández... ...el presidente de la Junta de Castilla y León... ...le pedía compromiso para este proyecto. Se pone una vez más de manifiesto que estamos hablando... ...de nueve departamentos pero un solo proyecto... ...yo te pido que especialmente lideres y me ayudes a liderar... ...esa obsesión de que este sea un único programa... ...para una única comunidad, para Castilla y León. SACIL contratará a los 15 mejores residentes... ...que han realizado su formación en la comunidad. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, presidió el acto. Lo que queremos es fundamentalmente eso... ...reconocer, estimular e incentivar a los mejores... ...y a los que más esfuerzo realizan... ...en este caso en su formación como especialistas. La vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón... ...ha animado a los 15 beneficiados... ...a seguir trabajando por un sistema de calidad. Vuestra implicación en la gestión hará que tengamos... ...un sistema sanitario sostenible y eso es muy importante... ...porque el sistema, vuelvo a decir, no es de los profesionales... ...por supuesto no es de los servicios públicos... ...ni los funcionarios, ni los políticos responsables... ...es ni siquiera de los pacientes, de toda la sociedad. Y siguiendo con los actos de Rosa Valdeón... ...ha detallado los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno... ...entre ellos destaca la inversión de más de 4 millones de euros... ...para la contratación de cuadrillas de tratamiento selvícola. Es decir, tratamientos de prevención de incendios. Estamos hablando de esos trabajos que se hacen... ...durante los 365 días del año... ...para minimizar el riesgo de algo que sigue siendo... ...un grave problema y que desgraciadamente... ...pues todos los veranos nos hace lamentar... ...pues la pérdida de una riqueza forestal... ...muy importante en nuestra comunidad. Juan Vicente Herrera ha sido el encargado de clausurar... ...la tercera edición del curso de verano Prensa y Poder... ...celebrado en Aranda de Duero. En su intervención ha resaltado la importancia del mundo rural... ...y la buena posición que ocupan los productos castellanos y leoneses. Ha aprovechado la ocasión... ...para reclamar más financiación autonómica. Es evidente que no supone el mismo esfuerzo... ...dar servicios a una población concentrada en el territorio... ...y joven... ...que a otra población mucho más envejecida... ...y dispersa en el territorio. Tienen que entender... ...que la atención médica... ...a un mayor de 75 años... ...y aquí hay un porcentaje de sobre envejecimiento... ...superior a la media nacional... ...cuesta nada más y nada menos... ...que siete veces más... ...que la de un joven de 14... ...y esto es algo muy importante... ...ante nuestro envejecimiento rural... ...y por eso no es válida... ...la valoración puramente capitativa... ...sí los españoles somos iguales en derechos... ...pero no iguales en circunstancias. La consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos... ...ha presentado los datos de superficie... ...y la previsión de cosecha en la comunidad... ...lo ha hecho en la localidad de Herrera de Pisuerga... ...donde actualmente se está cosechando. En Castilla y León se estaría recolectando... ...en torno al 40% del total de cereal de invierno... ...a nivel nacional... ...creo que son datos importantes. ¡Gracias!